Sí, guardián, dice rápidamente Ryuta. ¿Tú puedes decirnos qué es lo que está sucediendo? Aún no lo sé con justicia, amigos, aclara el far. Solo acudimos al llamado del halo, pero al parecer su sonido no es bueno. ¿Halo? pregunta tímidamente Segal. Sí, el halo es un instrumento de sonido que solo posee nuestro padre, el gran Rantal, prensesor de Polt. Trata de un ultrasonido al que solo podemos acudir los fares, porque solo nosotros lo oímos. ¿Y su sonido significa algo? ¿Es bueno o es malo? pregunta Ryuta. Buena pregunta, pequeño. Solo dos sonidos hay en el halo, el bueno y el malo. Todos los fares de todas las cavernas del Lid deben acudir al mismo, solo dejando un guardián por caverna, porque en realidad más no hace falta, ya que nadie baja hasta estas profundidades. Nadie hasta hoy, pequeños. Vosotros sí, que sois curiosos, ¿eh? Comenta amistosamente el faro. ¿Y por qué a tu alrededor hay tantas armas y escudos? Pregunta con sigilo Segal. Cuando el halo suena y es malévolo, tenemos la obligación. Digo, tenemos. Porque todos los guardianes en las cavernas debemos preparar armas y escudos para los fares que se preparan. Para una inminente guerra, expone el guardián Farg mientras muestra su peculiar escudo y enseña su alma, la cual sí, por tanto, de los fares. Por el Lid expresa un asustadizo Segal. ¿Y cuándo tendrás noticias, Ristor? En una luna, nada más tardar, todos vuelven a sus cavernas y el príncipe Astagot, gran hijo de nuestro padre Rantal, comunica a sus habitantes lo que ocurrirá. Muy bien, amigo mío, responde firmemente Segal. Seguro, siendo amigo de los trineños, el problema debe ser con los hombres. Ristor, somos de la humilde pero bellísima ciudad de Fretz, avisa Ruth. Por favor, no dudes en avisarnos. Nosotros debemos regresar lo más rápido posible para hablar con nuestro rey. Casualmente, pasada esta luna, es el gran visita del rey a las ciudades de Fretz y Suyam. Estará fuera de su isla y eso se da muy poco. Nuestro rey es benévolo pero muy mayor. Bien pequeño. Emite Ristor, desgreñando las coletas de ambos silures y agrega Quedaos tranquilos que ni bien tenga noticias, pediré permiso para ir a nado hacia vosotros. Conozco la zona como la palma de mi mano. Frecuento el lago Quinto, así que seguramente, cuando su anciano rey. De comienzo a su recorrido por vuestras ciudades, podrán alertarlo. Perfecto Ristor, comenta un efusivo sigal y el guardián de las cavernas del sur lo interrumpe. Pequeño, antes de emerger, ven que te pondré el fango de Far, el cual te cicatrizará las heridas. Mientras, comienza por untarle dicho fango, Ristor saluda vivosamente a sus nuevos amigos y aliados. Lo mismo con Ryut. Concluyen con suerte poder volver a verse en una luna. Lo pactado para poder entender el tormentoso movimiento de las aguas, de los mal llamados hombres de Far y salvaguardar Silur y Olid. Rápidamente, se sumergen en el agua de la caverna, para volver más arriba y seguir nuevamente a la orilla del gran río donde esperan sus dos yigos descansados y alimentados. Nadan rápidamente y salen con el último aliento a la superficie. Pero sus yigos ya no estaban solos. Tres silures más, medianamente armados con espadas de Kla, los esperaban ansiosamente. Eran sus compañeros también de la ciudad de Fretz y de la mismísima guardia, la del gran Rovendal. Los mismos eran Salih, Robianor y Malten, quienes habían hablado con antelación con su capitán Rovendal, que les había pedido con picardía que pasadas cinco lunas... Síguenos en Youtube y en nuestras distintas redes sociales.